Hola, chicos! Hola! Detramos muy bien cuando con el fondo de mi al... Tuttlebid Y bueno Vamos a darle un poquito a dejar la máquina Se ve que tiene mucho apoyo con el con mascotas ¡Muchas gracias! 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 A ver si ahora me voy mejor. No, 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 no. No, 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 no. Creo que voy a jugar dos partidas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos ahora a jugar otro partido. Un momento. Bueno, chicos, espero que os haya gustado esta vuelta a Rocket League. Hemos jugado con una banda civil. Y bueno, si esto tiene mucho apoyo, subirnos a los vídeos de Rocket League. Suscribiros, activar la campanita y darle like si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.